Llegaron los días en los que se realizarán los conciertos Gospel y Solar Fest, en el marco del aniversario número 102 de Barranca Bermeja. Por eso se ultiman los detalles para que esto sea una realidad y disfrute de las familias barranqueñas. Ya estamos listos, está toda la logística para hoy y mañana. Importante decirle a todos los ciudadanos, todos los eventos de las Fiestas del Sol son gratuitos, absolutamente todos, así lo hemos hecho desde el evento 1 y esos que están en la recta final, que además son los más grandes, no son la excepción. Entonces decirles, participen en familia, en completa armonía y no caiga en esas dinámicas de redes sociales, de venta y compra de boletería porque eso no está permitido y además que tenemos profundos controles estrictos de seguridad para la verificación del ticket y del ingreso. En cuanto a las medidas de seguridad, el secretario de Cultura hizo recomendaciones a quienes asistan, dio a conocer los elementos a los que no se les permitirá acceso alguno. Las puertas del estadio se abren a las 5 de la tarde en ambos conciertos, pero el de hoy, el concierto de temática o de línea más gospel va hasta las 12 de la noche. Esperamos que sobre las 11 y media ya estemos evacuando completamente el estadio. ¿Quiénes pueden ingresar hoy? Adultos con boletería y menores de edad a partir de los 12 años que también tengan boletería, eso es muy importante. El día de mañana es solo adultos, solo adultos de 18 años en adelante. Ese sí va un poco más tardecito, hasta las 4 de la mañana, porque además de los cuatro grandes artistas nacionales e internacionales, tenemos toda una parrilla principal de nuestros artistas locales. En los controles vamos a estar revisando correas, hebillas, sombrillas, cualquier objeto que represente una amenaza para algún artista, para algún ciudadano, será decomisado y no podrá ingresar al estadio. No se admite el ingreso de comidas, de bebidas, porque hay unos puntos previamente autorizados con ARL, con Seguridad Social, con Invima para la venta de esos productos. Decirles también, no tenemos parqueos habilitados alrededor, entonces evite llegar en su carro, en su moto, llegue en transporte público. El funcionario de la Administración Distrital señaló que en cuanto a la boletería, habrá en cada entrada de los conciertos un lector de código QR con la luz LED para identificar las boletas falsificadas. Vamos a tener también en la entrada un lector de código QR y de luz ultravioleta para las boletas. Entonces, si usted de pronto cayó en ese juego malintencionado de comprar una boleta a alguien, esa boleta no solamente está falsificada, sino que no le va a servir absolutamente para nada, porque la boletería se ha distribuido de manera gratuita en todos los lugares que la Administración ha establecido. Tenga en cuenta que las puertas del Estadio Daniel Villa Zapata estarán abiertas a partir de las 5 de la tarde para el ingreso. La recomendación es llegar con tiempo y ubicarse según su boleta.